¿Qué es lo que se ha hecho y la deferencia en otornarme el doctorado? Bueno, corresponde al trabajo conjunto con nuestros colegas, algunos de los cuales lamentablemente han fallecido, y que constituimos un grupo de pensamiento de trabajo por allá por el año 75, que originalmente se dedicó a pensar la cuestión agraria, que para entonces era una cuestión fundamental, que provocaba movilizaciones permanentes, una conflictividad más o menos profunda, y por lo tanto era un tema que desde el Banco Mundial y demás quería resolverse, debía. No necesariamente se resolvió, hay casos como Brasil, como Colombia, que quedaron siempre pendientes, pero originalmente tenía que ver con eso. Como un lado esta protesta y esta movilización de los sectores campesinos, por otro lado la constitución de un grupo de pensamiento para discutir y entender qué era lo que estaba pasando, como las grandes transformaciones agrarias y los efectos de la acción campesina en esas grandes transformaciones y por otro lado toda la cuestión de la desigualdad y de la injusticia con los sectores campesinos de la at掰掰 y los sectores campesinos de empleados y deluctores campesinos de casa a todos los sectores campesinos, que no recibían salarios, vivían en condiciones inhumanas. Esto a su vez coincidía con otros grupos y otros intereses pero en la misma línea de empleados準 pacingios y con los cuales manteníamos una fuerte participación, como era el caso del Grupo GIA en Chile, DESCO en Perú, CINEB en Colombia, que también tenían equipos que estaban desarrollándose en la reflexión. Entonces, no es solamente un buen acto humano e intelectual de un individuo, es un momento muy particular de la historia de la década de los 70, de la historia de los estudios agrarios y de la historia de la acción campesina y de las transformaciones sociales que eso supuso en esa década de los 70 y hasta la mitad de la década de los 80. Pues a la larga el oficio nuestro es descubrir y analizar los fenómenos sociales. ¿Qué está ocurriendo y por qué? ¿Y cómo se entiende esos fenómenos? Eso es nuestro oficio. Y las revistas, y en este caso las de la Flaxo, claro, la Flaxo a eso va a sumar la idea de la docencia y la enseñanza y demás, que es una emanación de nuestro oficio, pero que pasa primero por cumplir bien con el oficio, es decir, investigar. Y eso es lo que se ha hecho durante, desde el año 75, como digo, hasta la fecha. Y se ha tratado de impulsar la institucionalidad de espacios donde se desarrollen y se reproduzcan las ciencias sociales. Uno en nuestro caso es la Flaxo, otro en los casos ciertas universidades, otro en los casos ciertas organizaciones y espacios privados de intelectuales que se juntan. Siempre tuvimos esta relación por el origen de lo que se ha hecho, que le comenté hace un momento, con pensadores e intelectuales que estaban dentro de la Flaxo. Y luego una cosa más orgánica, más... No sé si orgánica, más sistemática, se fue produciendo en la medida en que las propias Flaxo se fueron consolidando. Entonces, ahí hubo mejor capacidad de entender qué hacíamos cada uno, pero también que era posible que aportemos entre todos y constituyamos estos espacios de discusión. La diferencia, aunque repita, de nombrarme miembro del Consejo Superior por el año 2000, hacia el año 2000, y fui miembro del Consejo Superior de la Flaxo hasta el año 2016. Y un tiempo, creo que en el 2014, 2012, 2014, fui presidente del Consejo Superior. En algún momento, tuve que participar en grupos de... ya no tanto de discusión, pero sí de... reforzamiento de la institucionalidad, lo que suponía a veces cuestiones un tanto áridas, pero que eran a nuestro juicio y de los otros grandes pensadores que estaban en el Consejo Superior, como Francisco Delich, por ejemplo, argentino, merecían ser hechos y tuvimos que hacerlo. esto empezó a ser parte de una cosa desconocida, pero necesaria. Yo estaba acostumbrado a pensar, a mirar las... el movimiento social, el movimiento campesino, sobre todo, pero no tanto operar administrativamente una institucionalidad tan fuerte como la Flaxo. Para el año 2000, poco más que eso, pero 2006, digamos así, cuando es secretario general Francisco Rojas, se empieza a manifestar lo que podríamos llamarle con toda la... en fin, los reservas que significan un tipo de caracterización como la que voy a hacer. Un momento de... de crisis de crecimiento de la Flaxo. La Flaxo se expande, número de países, los 18 que ahora tienen, se van incorporando en este proceso, en estos años, en esta época. Sobre todo, se van abriendo sedes y programas, además de los que ya habían históricamente, como el caso de la sede México. hay otras, hay otras, aparece Uruguay, aparece Paraguay, se arman de mejor manera las sedes de Centroamérica, particularmente se fortalece la sede en Guatemala, que atraviesa una serie de situaciones complejas. Y los programas como El Salvador, como Cuba, donde tuvimos la suerte de contar con comunidades académicas locales, con gente de la localidad, que no son funcionarios sino pensadores, en ese sentido, una comunidad de pensamiento, contar con ese tipo de aliados para permitirnos fortalecer la imagen del aparato institucional de la Flaxo, que hoy por hoy es uno de los más importantes. Una primera cosa que hay que comprender es que vivimos un momento de cambios profundos, de recreación de los órdenes, lo cual pasa por desórdenes. Y sobre todo con la emergencia debido a la revolución tecnológica, debido al avance de las propias sociedades y debido a cómo estos fueron impactando en los seres humanos el aparecimiento de un nuevo si se quiere llamar así, ser humano. Estamos, hemos pasado del Homo Sapiens que teníamos hasta los años 60 del siglo pasado a un lo que podríamos llamar, muchos pensadores llaman un Homo Económico, cuya obsesión es el consumo es narcisista, es egocéntrico y es esencialmente individualista. Y esta cosa del individualismo de las personas para ciencias como las ciencias sociales que fueron construidas en función de entender formas de organización societal y formas comunitarias es impactante. Es decir, estamos tratando de interpretar a lo mejor en muchos casos a sujetos que ya no existen o a sujetos que ya no quieren ser porque este es otro de los problemas actuales de las ciencias sociales y en particular de nuestros oficios de nuestros oficios y es la pérdida del sujeto. Ya no existen sujetos, ahora tenemos individuos y este sujeto sin individuos al mismo tiempo ha dejado de pensar en el otro. El otro no existe como contraparte de su existencia en las épocas anteriores en la otra forma de interpretar las ciencias sociales y la sociedad es el otro el que me justificaba y es interpretando al otro que yo me identificaba a su vez. Este otro al desaparecer al volverse ambiguo al volverse a alguien en alguna parte del mundo con el que me comunico vía Facebook pero con el que no tengo ninguna relación en ese sentido no es otro es parte de la big data o parte de una más inmensa de información. la idea central es que estamos frente a otro fenómeno que ya no tiene mucho que ver con los fenómenos anteriores y donde nos enfrentamos con nuestra contraparte nuestra audiencia con quien nos deberíamos comunicar el escenario para tomar la idea de Tony Negri el escenario está dado por personas por situaciones individualizantes e individualistas que ya no tienen lo que nosotros éramos capaces de interpretar por lo tanto las herramientas muchas de las herramientas tanto teóricas conceptuales como de técnicas de investigación que hemos tenido hasta ahora parecería ser en cuestión sino en crisis y por otro lado nuestras habilidades de construir situaciones de constituir etnografías que nos muestren que nos ayuden a describir qué es lo que sucede cuáles son los hechos que están conmoviendo y construyendo esto que sucede ya no son suficientes para entender un mundo cuya dinámica es impresionante y cuyo control ya se le escapa a la sociedad y es lo que llamamos Valenstein incluido globalización uno reinterpretarse dos recrear desarrollar nuevas métodos y técnicas para poder captar lo que se hace e incluso la otra que empezó a pasar a finales del siglo pasado sobre todo en la sociología es morir de sentimiento van a haber otras ciencias otras maneras de interpretar otras epistemologías otras fuentes y lo que nosotros hemos tenido y conocido hasta ahora a lo mejor ya no sirve como otro problema por lo tanto es enfrentar con seriedad la existencia y la reproducción de nuestros espacios de pensamiento y la Tinder y ladestra de seriedad y la дети y la Native å giga de courses de escicio y el ¡ y